Fin de semana festivo con reunión de Jarlistas en Antioquia. Los amantes de este estilo de vida tendrán la oportunidad mañana de realizar el recorrido entre Medellín y la Ruta Lechera. Desde las 11 de la mañana se espera que cientos de Jarlistas exhiban sus motos y disfruten de los paisajes en San Pedro de los Milagros. El sonido de este motor es conocido por todos. Y tal vez esos caballos de fuerza de la moto Harley Davidson sea la marca que caracteriza incluso a quienes la manejan. Es la mejor máquina que hay, es una leyenda, es una historia que viene desde hace muchos años atrás. Una cosa es ser motera y otra cosa es ser jarlista. 114 años han pasado desde su creación y cada vez son más los que se unen a la adrenalina jarlista. Harley Davidson es un estilo de vida. Para mí es algo completamente diferente salirte de lo normal, es montarte una moto y sentir una libertad, sentir la hermandad. Las botas y chalecos de cuero junto a las pañoletas están listas para complementar a motociclistas y Harleys en sus recorridos.